¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión les traigo dos reseñas de unos jueguitos de caja pequeña que llegan gracias a Nostromo Games. Estoy hablando de Monstark y de El Valle Secreto. Estos juegos tienen en común no solo ser cajita pequeña, sino usar la cuadrícula de manera interesante. Y también esta cuadrícula se va a estar armando en conjunto con todos los jugadores, haciéndola muy interactiva. Así que sin más, vámonos a la embarradita de reglas de cada uno de estos juegos y regresamos con mis pensamientos finales. Para jugar Monstark es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es repartirle a cada jugador en secreto una de estas fichas de monstruo para saber cuál de ellos es el color que vas a estar puntuando. Y repartimos la mano inicial. La mano inicial va a incluir tus dos cartas de poder, el de más uno, menos uno y más dos, menos dos. Así como tres cartas al azar de monstruo y esa es tu mano inicial de cinco y podemos empezar a jugar Monstark. Lo que vamos a querer hacer en Monstark es que nuestros monstruos queden visibles en la película. La cuadrícula va a ser la película. En este caso a mí me tocó la ficha amarilla, es decir, al final de la ronda solamente tendría un punto. Mientras que el jugador rosa tendría dos y los demás jugadores un solo puntito. El juego se va a acabar cuando alguien llegue a cinco puntos de victoria y en ese momento declaramos al ganador, al mejor agente de monstruos. Tu turno es muy sencillo. Tienes que jugar una carta de monstruo o una carta de poder. Cuando juegas una carta de monstruo la vas a colocar en donde quieras en la cuadrícula siempre y cuando esté adyacente a alguna otra carta. No puedes jugar en diagonal y de ahí en más va a reaccionar ese monstruo. Lo único que vas a checar es el monstruo activo que es el que acabas de jugar y vas a checar alrededor. Primero va a revisar si hay algún monstruo de su color, en este caso no hay, y luego va a revisar los monstruos de los demás colores. Y si hay un monstruo que sea un número abajo que él, se lo va a comer. En ese caso este se coloca aquí y podríamos seguir continuando. Si este fuera un 3 amarillo se movería todavía el 4 encima de él, así que va a ir modificando la cuadrícula poco a poco. Lo otro que puede suceder es que si colocas un monstruo al lado de otro y se cumple la regla de que sea menos 1, en lugar de comérselo como es del mismo color lo va a absorber. Haciendo que la cuadrícula vaya modificándose y de esta forma puedes quitarle puntos a los demás jugadores. Es lo único que tienes que recordar, cuando son monstruos del mismo color absorben y cuando son monstruos de diferente color se enciman. Y también por eso otra cosa que puedes hacer en tu turno es jugar uno de estos poderes. En este caso podría yo darle más 2 a este monstruo y por este turno se convierte en un 6 azul, haciendo que se encime sobre el 5 amarillo, quitándome todos los puntos que yo hubiera podido ganar. Y así vamos a continuar hasta que ya no haya más monstruos. Como dije, contamos los puntos y si alguien ya llegó a 5 puntos se acaba el juego y él es el ganador. De lo contrario, jugamos otra ronda, asignamos otra vez las losetas de monstruo para tener variabilidad de qué monstruo va a estar puntuando cada quien y continuamos jugando. En dado caso de que lleguen varios jugadores a 5 puntos, comparten la victoria o pueden jugar otra ronda de monstruo. Y bueno, para jugar el valle secreto lo primero que tienes que hacer es tomar todas las cartas, barajearlas y repartirle una cierta cantidad a cada jugador dependiendo del número de jugadores que haya en la mesa. La primera parte del juego va a ser un draft, entiéndase, vas a ver tu mano, vas a escoger una carta, esa te la quedas y pasas el resto al siguiente jugador. El otro jugador te va a dar cartas a tu mano, vas a escoger una y así vas a ir armando tu mano con la que vas a jugar en la ronda. Un turno en el valle secreto es muy sencillo, tomas una de tus cartas, la colocas en la cuadrícula respetando los bordes de la cuadrícula dependiendo del número de jugadores. Puede ser una cuadrícula de 3x4 o 4x3, de 3 jugadores sería de 5x3 o 3x5 y de 4 jugadores sería de 4x4. Esa es la única limitante que tienes, una vez que juegas tu carta vas a colocar una casita para mostrar que es tuya. El juego va a proseguir hasta que se complete la cuadrícula de acuerdo a las medidas del número de jugadores que haya y vamos a puntuar cada una de ellas. De izquierda a derecha, este jugador, el naranja, marca cuántos puntos se va a llevar y así nos vamos hasta que terminemos de puntuar cada una de las cartas. La información que va a traer las cartas, tienes que prestar mucha atención, es el valor de la carta, hay de diferentes valores, 4, 2, 3, hasta 5. La otra información que debes de prestar atención es el tipo de carta, en este caso es de agua, esta también, esta de acá es de pradera o de desierto, esta de montaña. Eso va a importar porque la otra parte importante de la carta y probablemente a la que más atención le vas a estar prestando es los puntos de victoria. En este caso, esta carta daría 2 puntos por cada número sin repetir que se encuentre alrededor. En este caso, pues ninguno de los números se repite, tiene un 1, un 4 y un 2, por lo cual te daría 6 puntos al final del juego. Hay muchas formas de puntuar las cartas. Esta carta te hace elegir un número y de acuerdo a las cartas que tengan ese número que está en alrededor de él, te van a dar puntos. Esta otra de acá te da 3 puntos por cada carta reclamada de tu clan, es decir, que sea tuya, que esté adyacente. Con esta carta quieres tener casitas de tu mismo color juntas. Esta de acá, 5 puntos y todas las cartas adyacentes son de menor valor y al menos debe de haber 3 cartas adyacentes a esta para que pueda puntuar. Vamos a ir anotando en cada cuadrícula los puntajes de cada carta y nuestro puntaje de esa ronda. Vamos a jugar por 3 rondas y el que tenga la mayor suma de las rondas va a ser el ganador del Valle Secreto. Y en dado caso de que haya un empate, el ganador va a ser el jugador que esté situado a la izquierda del último jugador inicial. Así que aquí sí o sí va a haber un ganador. Y listo, ese fue tanto Monstar como el Valle Secreto. Vámonos a los pensamientos finales. Y listo, como pudiste ver, son juegos relativamente sencillos y con una toma de decisión bastante interesante. Así que vamos a hablar de cada uno de ellos y primero quiero hablar de Monstar. Como vieron en Monstar, la mecánica es muy sencilla, pero tienes que pensar exactamente dónde poner el monstruito para ver a qué monstruo va a absorber y a cuál se va a comer. Es un juego que la verdad yo no esperaba mucho al ver esa portada, pero me sorprendió gratamente. Entonces vamos, quiero comentarles algunos peros que tengo con el juego y después hablamos de lo positivo, lo que me gustó. Como primera cosa es que el juego es muy, muy destructivo. La verdad es uno de esos juegos en que una vez que ya todo mundo entendió cómo se va a puntuar, lograr que tu monstruo sobreviva es muy difícil. La gente va a estar ahí comiendo, absorbiendo los monstruos una y otra vez. Cada turno prácticamente algún monstruo va a morir. Lo cual hace que si te frustra sentirte atacado constantemente, este juego definitivamente no va a ser para ti. Y por lo mismo de que a cada rato estás destruyendo, el puntaje es muy bajo. Cada ronda, si sacas uno, dos puntos ya se siente la maravilla. Tres, eres demasiado afortunado. Así que llegar a cinco puntos, aunque pueda sonar poquito, la verdad es que sí tardas un ratito. Y siento que el juego prolonga su estadía, llega un punto donde ya se siente largo. A lo mejor cambiaría la puntuación al primero que llegue a tres, el primero que llegue a cuatro, viendo más o menos qué tan destructivo es tu grupo de juegos. Porque la verdad en mi experiencia, cinco puntos sí tardamos mucho. Llevamos por la cuarta ronda y se sentía que el juego estaba muy repetitivo. Y de todas formas, el hecho de que obtengas tu monstruito en secreto no ayudaba a sentir el juego lo suficientemente rejugable para que aguantara tantas rondas continuas. Entonces, ahí está ese detallito. Si les llama la atención este juego, ajusten los puntos de victoria de acuerdo a como vean su grupo. Y desde luego, el pero más grande que tengo con este juego es que el azar es un factor muy, muy importante. Puede que no te toquen o te toquen una o dos cartitas de tu color, haciendo que la puntuación quede a merced de los otros jugadores. Sí vas a tener un poquito de toma de decisión en que vas a tratar de no comerte a esos monstruos. Sin embargo, si tú no tienes cartas de tu color, es muy difícil que puedas manipular la cuadrícula a tu favor. Haciendo que si te frustras muy fácil con el azar de las cartas, aquí vas a tener algunas rondas en las cuales no vas a tener nada provechoso que hacer para ti. Pero bueno, vámonos a lo que sí me gustó de Monstar. Y lo primero que tengo que decir es que los turnos son rapidísimos. A pesar de la interacción que hay en la cuadrícula, simplemente juegas una carta, ya sea de un monstruo o del poder. Y resuelves cómo va a ir absorbiendo y cómo va a ir comiendo el monstruito. Es divertido ver cómo va evolucionando esa cuadrícula y aparte es muy interesante dónde colocar las cartas. La toma de decisión para la poca que tienes es muy buena. Desde luego, también dependiendo del grupo, este juego es uno de los que se presta muchísimo a hacer bluff. A estar jugando cartas, inclusive de repente comerte algún monstruo de tu color. Nada más para que no sospechen que tú eres el rojo y estar jugando cartitas ahí por debajo del agua. La verdad es un jueguito que a mí me sorprendió, me gustó más de lo que creí. Y lo pongo en una categoría de jueguitos sencillos e ingeniosos. Y ahora sí, vámonos al Valle Secreto. La verdad, el Valle Secreto es un jueguito que igualmente me sorprendió. Aunque le tenía un poquito más de esperanza, no sé, ver esas casitas de madera. Pues dispararon mi interés como jugador euro, no sé, veo madera bonita y me emociono. Entonces vamos a empezar con los peros del Valle Secreto. Y el primero y el que creo que más va a pesar para todos ustedes es la cantidad de análisis, parálisis que se da en este juego en todas sus fases. Desde el momento en el draft en el que estás leyendo las cartas, cuando te pasan nuevas que tienes que volver a leer. Porque honestamente no hay una manera sencilla de identificar y aprenderse las cartas. Desde luego tienen nombres diferentes. Pero de ahí a que te acuerdes qué hacía tal cada una de las cartas y como algunas funcionan de manera similar, está muy complicado. Después pasamos al momento de colocar la carta y tienes que estar viendo qué colocaron los demás, cómo interactúan, los combitos que tú pudiste armar en tu mano, cómo los vas a poder plasmar en la cuadrícula. Y la verdad es un turno lento tras turno lento, no porque sea complicado de jugar, sino porque la información que tienes que tomar en consideración es bastante. La segunda cosa que tengo que decir es que también siento que el juego es un poco largo con las tres rondas, en especial si lo juegas con cuatro jugadores. Desde luego no tienes tanta gestión y tanta oportunidad de manipular la cuadrícula como en una partida de dos. Y quizá las tres rondas mitigan esa parte. Sin embargo, con los turnos, con análisis, parálisis o simplemente leyendo la cantidad de texto que hay en todas las cartas, creo que tres rondas es mucho. Yo de dos jugadores lo disfruté bastante a dos rondas, la tercera ya fue un poquito cuesta arriba. Sin embargo, las puntuaciones también estuvieron muy parejas, así que no puedo criticar el balance del juego en este aspecto. Pero sí el sentimiento de que el juego se alarga más de lo que debería. Mi último pero con el juego, que no son muchos, es que es imposible darle una lectura de qué está pasando en el tablero. Muchas de las cartas se fijan en la adyacencia, las filas o las columnas. Sin embargo, si ves el tablero no hay forma humana de poder decir así, esta persona tiene tantos puntos y aquí y demás. Si te vas a poner a checar cuántos puntos tiene cada uno en el momento que vas a jugar tu carta, todavía se va a alargar muchísimo más el juego. Pero listo, esos son todos los peros que tengo del Valle Secreto. La verdad es un juego que me gustó mucho, lo disfruté bastante y aquí están las razones de por qué. La primera es que es un juego meramente táctico. Si bien puedes agarrar cartas esperando hacer combos en tus manos para poder ponerlo en el tablero y que vaya interactuando con la cuadrícula, tienes que estar respondiendo a lo que hacen los demás jugadores, aprovechándote de dónde colocan sus cartas que a lo mejor te benefician. Y hay mucha información que tienes que tomar en cuenta de la carta. Hay mucha toma de decisión en muy poco espacio de tiempo y en muy pocas acciones y la verdad eso yo lo disfruto bastante. Es uno de esos juegos que son sencillitos, pero después de la primera partida te das cuenta que hay un poquito más en este juego de lo que tú creías. También es uno de esos juegos que te hace sentir muy inteligente y muy oportunista en el momento en que aprovechas la oportunidad que te dejaron los demás jugadores. La mecánica es muy sencilla, pero al mismo tiempo me divierte mucho estar manipulando la cuadrícula, estar reaccionando a cómo va evolucionando la misma. Me gusta cómo se puede manipular la puntuación, cómo puedes fregar a los demás. Pero muchas veces fregas a costo de tu misma puntuación, sin embargo, cuando logras hacer las dos cosas, quitarle puntos al oponente y tú ganar puntos, se siente increíble. Es un jueguito que la verdad el que sea tan chiquito, el que sea portable y que no ocupe tanto espacio en la mesa lo hace muy bueno, muy portable y te da la sensación de que jugaste algo un poquito más pesado de lo que esperarías en un juego de caja tan chiquita. Yo la verdad lo recomiendo muchísimo a dos jugadores, es la manera en que más lo disfruté. De los demás jugadores ya siento que tarda un poco en llegar mi turno y también tienes un poquito menos de control sobre la cuadrícula haciéndolo un poco más caótico. Sin embargo, es un juego que yo disfruté bastante, me sorprendió muchísimo y que aprecio la variabilidad que tiene ya que nunca va a ser la misma cuadrícula y las interacciones van a estar cambiando. Y también desde el momento del draft te puedes dar cuenta de qué vas a estar buscando en dicha cuadrícula. Y bueno, esos fueron dos jueguitos de caja pequeña que manejan cuadrícula, Monstar y El Valle Secreto. Si ya jugaste estos juegos, comenta aquí abajito qué te parecieron. Si no los has jugado, comenta qué te gustaría saber más de ellos, cuál de los dos te llama la atención. Yo en lo personal me quedo con El Valle Secreto, sin embargo, Monstar también me divierte. Y desde luego, gracias una vez más a Nostromo Games por traernos estos juegos para que se los podamos mostrar y ustedes decidan si son juegos que quieren en su ludoteca o no. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguernos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.